Se venden 3 hectáreas de terreno, tienen este lago veranero, este video está siendo tomado en pleno marzo 2024 cuando tenemos la estación de verano. Quiero que observen lo siguiente, estamos en verano y todo el terreno está en color verde, que quiere decir esto, que son tierras muy frescas. La topografía, el relieve, todo es plano, que quiere decir esto también, que pueden aprovechar para diferentes proyectos este terreno de las 3 hectáreas de esquina a esquina. Esta propiedad está utilizada en este momento para tener ganado, tiene exactamente 4 potreros con su punto de agua y demás. Es una propiedad muy bien ubicada, escúchese bien, a 25 minutos de la ciudad de Yopalca, Sanare, están estas 3 hectáreas. Este predio es sencillamente para aquella persona que necesita comprarse dónde construir su casa quinta, o quizás para aquellas personas que tienen los recursos, pueden subdividir estos lotes de 1.000, 2.000 metros y hacer una parcelación. Pueden desarrollar proyectos de ganadería, de agricultura, a entera disposición para lo que quieran utilizar estas 3 hectáreas. Está a 700 metros del caserío de la vereda La Patimena, está justo ahí, frente a esta empresa privada, a este molino de arroz. Sobre esa pavimentada tenemos disponibilidad de servicios básicos. El precio es de 360 millones de pesos, es muy buen precio con relación a la ubicación donde están estas 3 hectáreas. Llamen directamente a la propietaria, a ese número que aparece en pantalla, esto tiene escritura, certificado de libertad y tradición. Muchas gracias por compartir este video.